Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Investi. Les habla Joy Ortiz y hoy vamos a hablar de 7 errores comunes que yo, al igual que todo principiante, cometen cuando comienzan a comprar opciones y que podemos hacer para evitar caer en la tentación. La número 7 te puede cambiar toda tu trayectoria de cómo haces inversiones porque al final del video te digo qué es lo que yo hago para ganar el 90% del tiempo y dormir tranquilo todas las noches. Antes de comenzar, no soy ni quiero ser un asesor financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si necesitas asesoramiento, favor de contactar a un asesor certificado. También puedes encontrar los enlaces para nuestros patrocinadores en la descripción abajo, al igual que enlaces para Robinhood si interesas invertir en la bolsa de valores y Fundrise si te interesa invertir en los bienes raíces digitales. Número 1. El tamaño de inversión. Al principio nos dejamos llevar por la posibilidad de dar un par, hacer mucho dinero bien rápido. Esto nos lleva a arriesgar mucho dinero. La mayoría de nosotros comenzamos con poco dinero. Todas las opciones tienen una fecha de expiración, lo que significa que si nuestro análisis no se da en el tiempo requerido, esa opción pierde todo su valor y llega a cero, al cual en ese momento perdemos todo el dinero que se haya invertido. Por ejemplo, si tienes una cuenta de mil dólares y haces una compra de opción por 250 dólares, estás arriesgando un 25% de tu cuenta en una sola inversión. Si haces eso cuatro veces y pierdes las cuatro veces, lo cual es bastante probable que ocurra cuando se entra en malas rachas o el mercado está cambiando de dirección, pierdes todo el dinero de tu cuenta en un abrir y cerrar de ojos. Lo que a mí me funcionó fue reducir mis inversiones entre un 5 y no más de un 10% del total de mi cuenta. Así que si mi cuenta tenía mil dólares, cada posición que yo abría estaba entre 50 y 100 dólares y no más de eso. Número 2. Tickets de lotería. Hay personas que hacen inversiones raras y yo las intenté por un tiempo. Estas se llaman lottery tickets en inglés y se trata de invertir en opciones súper baratas. Puede ser por estar bien lejos del precio o puede ser porque le queda muy poco tiempo para expirar. La idea es que si el precio de la empresa que escogemos sube o baja drásticamente, el porcentaje de la opción se dispara cientos de por ciento. Sin embargo, observemos la cadena de Apple, miramos a las opciones de compra o los calls que expiran en 5 días al 9 de febrero. El precio actual de Apple es de 185 dólares con 11 centavos y comparemos el precio de ejercicio de 187 dólares y 50 centavos contra el de 195 dólares. El de 187 con 50 te costaría 156 dólares, mientras que el de 195 dólares te costaría solamente 20 dólares. Este que solo cuesta 20 dólares es el que se considera un ticket de lotería, porque Apple tendría que subir más de 5% antes de 5 días para poder hacer dinero o mueres sin valor y pierdes los 20 dólares. Sin embargo, el de 187 dólares con 50 necesita un movimiento de tan solo 2% para hacer dinero. Otra cosa es que la opción de 187 con 50 pierde 21 dólares por día, lo cual es un 13% del total de la inversión, mientras que la opción de 195 pierde casi 8 dólares por día, lo cual es un 40% del total de la inversión. El tiempo y la distancia está en tu contra como comprador de opciones. Son dos cosas que hacer en este caso. Número 1. Comprar opciones que se encuentren cerca o por debajo del precio actual, lo cual se llama Add the Money, que está cerca del precio actual, o In the Money, por debajo del precio actual. Típicamente son más caras, pero pierden menos valor intrínseco y te dan mejores oportunidades. Y número 2. Comprar opciones con fechas futuras de al menos un mes o más. Mientras más tiempo le des a tu análisis para que se ejecute, mejores resultados vas a tener. Número 3. Jugadas de reportes. En inglés, estos son Earnings Plays. Estas jugadas son pésimas por dos razones. Primero, para las fechas de reportes de las empresas, la volatilidad sube en las opciones, lo que significa que las primas suben. El precio de las primas sube. Y estamos pagando precios altos, que al salir los resultados, sean buenos o sean malos, la volatilidad va a caer y se desaparece, y junto con ella el precio de la opción también. Aunque el precio de la acción se mueva en la dirección que tú escogiste, podrás ver el valor de tu opción desaparecer con la volatilidad. Y a esto se le conoce como un aplaste de volatilidad, o en inglés, un IV crush. IV o IV significa In-Flight Volatility. Segundo, son pocas veces que pegamos los resultados correctos y la dirección del movimiento, lo cual no es ni tan siquiera un 50-50 de oportunidad, porque no solo peleamos contra los resultados, también contra el tiempo y la volatilidad. En fin, demasiadas cosas tienen que salir bien para que podamos salir airosos de estas jugadas. Así que evita comprar justo antes de eventos, como sus reportes financieros, y échale un ojo a la volatilidad antes de comprar. Número 4. Opciones sin liquidez. Existen empresas de las cuales ofrecen opciones, pero no hay muchos inversionistas interesados en ella. Por lo tanto, cotizan muy pocos contratos diariamente, lo cual hace que si deseas vender tu posición, se te haga muy difícil. A veces tienes que vender por precios muy por debajo de donde tú querías, ¿verdad? De donde se encuentra, y asumir una pérdida más grande tan solo por poder salirte de la posición. Por ejemplo, esta semana, la empresa G1 Therapeutics, símbolo GTHX, tiene muchas banderas rojas. Número 1. Tiene una volatilidad de más de 286%. Número 2. Cotizó solo 7 contratos en el día. Número 3. Si vas a comprar, te cuesta 205 dólares, pero si vas a vender, tienes que vender por 165 dólares, dándote una pérdida instantánea de 50 dólares. Sin embargo, la liquidez de una empresa o ETF reconocido, como lo es el S&P 500, tienes Número 1. Una volatilidad bajita de solo 10%. Número 2. Cotizó más de 90 mil contratos por el día, lo cual te da muchas oportunidades de poder comprar y vender rápidamente sin mucho esfuerzo. Número 3. Si vas a comprar, te cuesta 147 dólares, pero si vas a vender, puedes vender por 146 dólares, incurriendo en una pérdida de solo 1 dólar. No te quedes pillado, asegúrate que tenga una cantidad mínima de contratos cotizando diariamente. En mi caso, yo en ninguna que cotice menos de 500 contratos, yo le entro. Número 5. Tiempo de expiración. Ya tocamos el tema un poco cuando hablamos de los tickets de lotería. Sin embargo, quería darles este gráfico para que entiendan mejor. Esta es la vida de una opción y la curva demuestra cómo comienza a morir lentamente desde su nacimiento, pero según se acerca la fecha de su muerte, o sea su expiración, comienza a decaer rápidamente, en especial su último mes y sus últimas semanas. Otra forma de verlo es con el teta de las opciones, y esto es de los griegos, teta, no estamos hablando cosas malas. Si ves esta opción de precio de ejercicio de 495 dólares que vence en 73 días para el 19 de abril, esta opción pierde 10 dólares con 36 centavos diarios, mientras que el precio del S&P 500 no aumente. Sin embargo, si ves esta opción también de precio de ejercicio de 495 dólares, pero que vence dentro de solo 10 días para este 9 de febrero, pierde 20 dólares con 92 centavos diarios, mientras que el precio del S&P 500 no aumente. Por lo tanto, recuerda esta gráfica y que siempre que vayas a comprar contratos de opciones, date más tiempo del que crees que vas a necesitar. Número 6. No tener un plan o estrategia. La avaricia nos mata a todos, a mí también me pasó. Vi jugadas con ganancias de miles de dólares convertirse en pérdidas porque no supe cuándo diablo salirme y al menos asegurar una parte de las ganancias. Para que tengas una idea, muchas personas piensan que si pierden 50% en una jugada, con hacer 50% en la próxima jugada se recuperan. Pero eso no es cierto, esa matemática es errónea. Mientras miras esta tabla te voy a dar un ejemplo. Tienes 100 dólares y pierdes 50 dólares, lo que también se traduce a un 50%, ¿verdad? Porque perdiste la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 50? 25, correcto. Así que si tú tienes 50 dólares y se recuperan un 50%, te quedas con 75 dólares porque 50% de los 50 dólares son solo 25 dólares. Así que 25 dólares más los 50 que ya tú tenías, solamente suman a 75 y no 100. Para tú recuperar tus 100 dólares, esos 50 dólares tendrían que duplicarse, ¿ok? Por lo tanto, una pérdida del 50% necesita un 100% de ganancias para poder recuperar todo. Así que antes de entrar en una posición, ten un número en tu mente, ya sea en dólares o ya sea un porcentaje, o mejor aún, observa una gráfica y encuentra áreas de resistencia y vende justo antes de que llegue el precio a esa área, ¿ok? Porque muchas veces tratas de salirte después que hayas llegado y cuando tratas de salirte se te hace tarde. Número 7. Aquí pueden entrar muchas opciones, pero te voy a dar un dato y el secreto al éxito de Investi y sus cuentas. Si no lo has escuchado hasta ahora, el 90% de las compras de opciones mueren sin valor, lo que significa que 9 de cada 10 inversionistas que compran opciones terminan perdiendo dinero si no venden a tiempo. Pero, si le das la vuelta a la ecuación o a la misma pregunta, si el 90% de los compradores pierden, ¿quiénes son el 90% que ganan? Bueno, aquí va mi secreto. Por cada comprador que existe, tiene que haber un vendedor. Por lo tanto, el lado ganador de las opciones no son los compradores, sino los vendedores. El 90% del tiempo yo estoy durmiendo feliz porque sé que es cuestión de tiempo para que se venzan las opciones y el dinero se sigue acumulando en mis cuentas. Tú también puedes hacer lo mismo, ¿ok? Así que, si tú quieres aprender más, suscríbete porque estamos trabajando en un curso de opciones y lo mejor de todo no es que vas a hacer mucho dinero cuando aprendas el sistema, pero lo mejor es que va a ser totalmente gratis aquí en nuestro canal de YouTube. Así que, suscríbete, enciende la campanita de notificaciones y danos me gusta y comparte porque aquí ganamos todos. Yo los puedo el domingo, así que, lindo fin de semana.